¿Me permitís, señorita? Estáis preciosos, señorita. Disculpadme si os parezco a traerlo. Tengo a hablar un señor amigo. Este ascenso pone inigrencia en lo que todavía no hay alcanza. Matrimonio con una gran mujer. Vos sois una mujer extraordinaria, Isabel. ¿Qué te pasa? Sí, yo. Yo también estoy un poco de un poco.